Voy a presentar Maldita Perra y les voy a contar cómo está formado Gul Rodríguez en batería y voz, Gabriel Lucas en bajo, Eduardo Spezi en guitarra y voz Gabriel Maticha en guitarra, Kike Carbone en voz El viernes 18 se presentan en La Puerta, que es un lugar que queda en Entre Ríos al 600 Hacen una música espectacular y lo hacen de esta manera, después les cuento más sobre Mantina Rompe el viento, grito campesino ronco Rompe huesos, balas contra hermanos, contra el cron Asesinos Sube con sus perros por nosotros, clandestinos, labradores, contra el cron Sube y baja como el sol, furia contra Dios Rompe el viento, grito campesino ronco Trae tormentas, furia mexicana suelta, contagiosa, sube y baja por la costa Abre luna, vuela bajo en el desierto, bruja ya aquí, ruega por nosotros, mata al tronador ¡Toma, contagiosa! Contagiosa, pondria jaque perros por la costa Sube y baja como el sol, furia contagiosa, toma, contagiosa! Voy a acordar que yo sea ¡Excelente presentación de Maldita Perra aquí en vivo en el estudio mayor de Canal 3!